Miren vamos a adelantarnos un poco ayer ya comentamos sobre el clima de hoy no ha variado mucho está y va a estar relativamente tranquilo en incluso en cuanto a frío aunque si entran algunos frentes fríos y este hay poca lluvia realmente sobre todo hacia el sur sureste algunos chubascos pero nada muy relevante lo interesante empieza por ahí del domingo para buena de hecho desde el fin de semana empieza a acercarse bastante en esta zona del noreste un frente muy helado pero este frente durante toda la semana vamos los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre van a estar helados y van a estar frío para buena parte del país esto que vemos aquí vamos a acercarnos un poquito más vemos como ya hay temperaturas de 0 grados no en estas regiones ahí está 0 de 3 grados un grado bueno vamos a estar como ya con heladas un poquito más extensas en toda esta zona de Chihuahua de parte de Durango incluso pues hacia parte de Baja California y parte de Chihuahua de Coahuila también bueno esto lo iremos viendo cómo se intensifica para el sábado por ahí la noche se empieza a poner más frío y para el domingo y lunes entonces sí que se extiende en buena parte de el país entre el norte y el centro no tanto hacia el sur pero si observamos cómo así se va a mantener por varios días vean ustedes este frente se va a extender y va a avanzar bastante trayendo temperaturas de un solo dígito para buena parte del norte del centro del país no como pueden observar por momentos sobre todo por las mañanas y las noches estaremos con temperaturas cercanas a los 0 grados va a estar este frente intenso en cuanto a temperaturas y así será prácticamente toda la semana en la que estaremos viendo temperaturas heladas y muy heladas ya para el fin de lo o sea el final el fin de semana de la otra semana o sea vamos toda la próxima semana prácticamente todos los últimos días de noviembre los primeros de diciembre va a estar bastante frío por lo que podemos ver en este adelanto que les hacemos aquí en pepe en vivo vamos a los comentarios